Mami TMZ En el BT24 Mi corazoncito Yo te conozco desde los 16 Y yo te quería pre-crecer Pero Dios me dijo busca mi tesoro que todo lo vas a tener Y cuando viene la ansiedad Yo me hago recordar En el plan de Dios Al pie de la letra Mi Daniela No te sorprendas Cuando venga la respuesta La promesa de Dios Su promesa Mi Daniela tu eres muy bonita Yo te espero porque eres muy preciosa Como una rosa Que me hace sentir mariposa Wow Que busca esa esposa Y nunca reposa Vuela a todos lados como una mariposa Buscando a esa esposa Que vuela y se posa Buscando la ganancia Buscando la esperanza confema Buscando a ti Buscando a ti Yo te quiero hacer feliz Yo te quiero hacer feliz Puerte sonreir Muerte muy feliz Wow Que busca su esposa y nunca reposa Vuela a todos lados como una mariposa Buscando a su esposa Que vuela y se posa Buscando la ganancia Buscando la esperanza Buscando a ti Yo te quiero hacer feliz Verte a sonreír Verte muy feliz Verte muy feliz Verte muy feliz Verte muy feliz Verte muy feliz